¡No puedo creer que en verdad huele! ¡Lica, sepas pilotarlo! ¡Son exactamente la misma persona! ¡Sí, tienes razón! ¡Sí, p... ¡Hey! ¡Day Polinari! Hace tiempo que no sabía de ti. Dale, hermano. Lo siento. Primero cambié de asistente y luego salimos... ¿Cuado qué? Dale, tienes que tener tus prioridades en orden. En orden. Los amigos son más importantes que los negocios. De perro en el trasero... ¡Graciosísimo! Chip no tiene... ¡Usted es mejor que él! No, no lo soy. Y él aquí. ¡Hace ahí! ¿Estás seguro que quieres hacer esto, Dale? ¡Las decisiones! ¡Y sigo igual! ¡Rescatadores! ¡Resisto! ¡No! No, 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 pero se paga la luz. Oye, arregla la luz. Viniste por nosotros. Jamás lo dudé, amigo. ¡Fue obvio! En cuanto pescas una estrella, a Gadget la engañaron. Igual que a nosotros. Con calma. ¡Escucha! Entiendo cómo te sientes. Sueños y esperanzas. Y, pues... El mundo te rompió el corazón. ¿Ustedes son los peores actores en Hulk? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Bien? Creo que sí. Dale, estás herido. ¡No! ¡Odio el vidrio! ¡Ok, adiós! ¡Puri! ¡Está huyendo! ¡Voy a demolerlo! ¡Corre! ¡Han estado haciendo las películas piratas aquí mismo! ¿Capitán? Se acabó. ¡Eli, te gusta! ¡Oh, ¡Sip! ¡Ay, están arruinando todo aquí! ¡Ok! ¡Ay, se pegó en mi cara igual que la poligoma! Pobre de la pequeña Deli. Nunca... Oye, Potty. ¡No! ¡No hay a dónde ir! ¡Estamos a... ¡Saya! ¡Vamos a jugar! ¡Lo tengo! ¡Episode 325! ¡No! ¡Esta vez me toca a mí! ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Anda! ¡Por favor, Harold! ¡Linda es mi trabajo! ¡No me molestes ahora! ¡No funcionó! ¡Golpéame de nuevo! ¡Está bien! ¡No me gusta esto! ¡Ya casi! ¡Buen viaje, chibi! ¡Ya, ya, ya! ¡Oprímelo! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Somos las antillas más listas que habitan esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mejores! ¡Bueno intervienen! ¡Lantos! ¡A correr! ¡Chip, chip, chip, chip! ¡Viten! Dale, no juegues así No es en serio ahora, ¿verdad? Sabes que la mañana que nos conocimos Nunca te había dicho esto, pero le pedí a mamá quedarme en casa Encontrarás un amigo, te lo prometo, amor Perdido Igual que tú, Dale Porque yo quería ser el primer acto esa noche en el camerino cuando me dijiste de 0-0, Dale ¿En serio? Te he dado especial para tirar ¡Ay, esa ficha me rompió la nariz! ¡Monty! ¿Lo ves? ¡Monty! Ay, tengo suerte que nunca se dieron por vencidos ¿Pero qué te hicieron? Ay, chipper, me dieron orejas de zumo No estar soñando ¡Juntos! Ha pasado demasiado tiempo, me da mucho gusto verlo Estás arrestado Buen trabajo en el caso, ¿qué opinas de unirte al FBI? Gracias No es posible sin ella, y además resulta que es... ¡Pan! Hola Encantado Sabes, Dale, siento mucho que tuvo que pasar esto A veces no sé qué disfrutan más, chicos Actuar como locos Claro, hay cosas que valen la pena repetir A la canción Sí, claro Una versión muy profesional, aunque... ¡Pan! 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 ¡Vaya cuantas tonterías! ¡Pan!